Sin ti la vida es nada, las horas son tormentos, si tú no estás no brilla el sol, no hay luz en mi existir. En tu ausencia yo siento que sin tristeza mi alma sin ti no hay esperanzas de amor, que no se lo han perdido. Mi ilusión si es cierto que me quieres, acércate a mi lado y en tierra para unidos los dos, dame tu corazón. Y así en dulce en belezón, vivamos para siempre amándonos veraz con ardiente poción. Y así en dulce en belezón, vivamos para siempre amándonos veraz con ardiente pasión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Fuiste en mi vida, mi amor, mi encanto, tiernas caricias yo te ofrendé. Dulce fue aquel juramento, que se yo, nuestro amor eterno, dando a mi alma grata emoción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy ya no existe en tu mente, mujer, pero siempre yo recuerdo aquel amor. Yo te quiero, yo te adoro con todo mi corazón Si no vuelves vida mía pronto moriré de amor No te quiero, yo te quiero Caminos de ayer pasaba de un romance que fue Caminos donde sangrará mi corazón ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la espero? Si nomás se me hace pedazos el alma de esperar Caminos de ayer pasaba de un romance que fue Caminos donde sangrará mi corazón Recordar su amor es volver a vivir Las horas que ya se fueron no volverán a andar Caminos de ayer pasaba de un romance que fue Caminos de ayer pasaba de un romance que fue Caminos de ayer pasaba de un romance que fue Caminos donde sangrará mi corazón Caminos de ayer pasaba de un romance que fue Caminos de ayer pasaba de un romance que fue No me mires así, mujer, sé que sabes mentir Son tus ojos testigos de mi adoración Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante De un amor que es un imposible, no me mires más así Yo me miro en tus pupilas, cual mendigo suplicante De un amor que es un imposible, no me mires más así No me mires más así, te lo pido por favor Porque tu ardiente mirar me destroza el corazón No me mires más, te lo pido por favor Porque tu ardiente mirar me destroza el corazón No me mires más, te lo pido por favor No me mires más así, te lo pido por favor De mi cariño profundo Porque esta pequeña ruta Y más podré amar Yo no sé por qué lo quiero Yo no sé por qué se va Tanto Tanto No me mires más así, te lo pido por favor Me fui a la orilla del mar Y las olas me despeían Y ya tú no me querías Y para de llorar Y para de llorar Y de eso con mi querer Y a tú que habías olvidado Y a tú que habías manchado Para nunca más volver Yo no sé por qué lo quiero Yo no sé por qué será Tanto Y con mires más así, te lo pido por favor Olvídame, yo bien sé que no puedo volverte a tu momento Aunque sé que me quieres, como a nadie has querido Y te quiero yo a mí, como a nadie querido Olvídame, yo bien sé que no puedo, no puedes quererme Olvídame, no le digas a nadie que tú me quisiste Prometeme que aunque vivas muy lejos, siguiera mis besos Recordarás que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos Y te quiero yo a mí, como a nadie que tú me quisiste Prometeme que aunque vivas muy lejos, siguiera mis besos Recordarás que yo viviré soñando con tus besos y esos ojos Me jamás este